Mi nombre es María Guadalupe de León Vázquez. Yo soy, bueno, por profesión soy diseñadora gráfica, licenciada en diseño, y soy artesana por dedicación. Es una historia muy larga porque yo desde que estaba en primaria, recuerdo, siempre en la escuela nos llevaban para el día de la madre, día del padre, algún trabajo manual. Pero era un trabajo manual, no como los que les llevan ahora, que les llevan una fotito y ya nada más que la coloreen o algo así. Nos llevaban bordados, nos llevaban macramés, cosas un poquito más elevadas, podría ser para un niño que muchas mamás luego terminaban haciendo ellas, pero yo no, a mí, yo me picaba y me ponía a hacer y después les pedía a mis papás que me compraran más material para seguir haciendo durante meses, seguía desarrollando esa técnica. Entonces yo creo que desde chica traigo este instinto de hacerlo, el trabajo con las manos. Pero siempre estuvo en mí, no sé, ir a ferias, ir a eventos, que la feria del libro, que se daba mucho aquí, era lo que más había, la feria del libro, la feria de San Marcos, donde había artesanos y veías, pues diferentes técnicas, cosas que vendían, pues siempre me llamó la atención. Quería poner como una tiendita de artesanías y me fui a Tonalá a comprar cosas de barro, de madera y a pintarlas en crudo, y las pintaba y ahí las vendía. Entonces yo creo que siempre he traído esa inquietud por trabajar lo artesanal. Hasta ahora que pues por, pues sí, por cuestiones de la vida, de que a lo mejor es difícil trabajar el diseño como tal, si no es que tienes para comprar el equipo, para trabajar alguna imprenta, para trabajar sublimados, este tipo de cosas, si no lo tienes, pues no te queda más que ser empleado de una imprenta, donde a lo mejor te van a pagar muy poco por estar todo el día ahí. Y eso como que a mí nunca me llamó la atención, como que soy un poco más libre de hacer lo que a mí me llama, a mí me gusta. Cuando yo estaba estudiando diseño, se manejaba lo que era la técnica de representación gráfica. Hacíamos nuestras acuarelas, nuestros acrílicos, aerógrafos y demás. Y bueno, por otro lado, yo estuve toda mi vida en los scout. ¿Por qué saco a flote los scout? Porque yo creo que tienen mucho que ver en el inicio de esto. Cuando nosotros estábamos ahí, teníamos que hacer ciertos emblemas o símbolos de los scout por nosotros mismos y muchos trabajábamos la piel. Entonces comprábamos nuestros pedacitos de cuero y los pintábamos como podíamos y ahí lo investigábamos. Y yo creo que de ahí empezó también este rollo de trabajar, porque ya era algo artesanal de cierta manera. Entonces, yo creo que ahí se conjuntaron esas dos cosas. Y sí, sí van de la mano diseño artesanía en mi caso. Sí va de la mano diseño con artesanía. Te puedo decir que a lo mejor soy multidisciplinaria. Por la misma formación que tengo en el diseño, he aprendido varias técnicas. Trabajo desde papel maché, trabajo lo que es madera, trabajo lo que es intervención pictórica de piezas artesanales de otros artesanos, vaya a la redundancia. Y bueno, mis piezas más... con lo que más trabajo ahorita, o mis piezas principales, es lo que es el trabajo en cuero. Estoy desarrollando una línea de joyería en este material, con una técnica, pues, igual. He desarrollado poco a poco, tratando de darle mi propio sello. Trabajo también lo que son la talabartería, bolsas, fundas para cuadernos, dependiendo de lo que se me pida. Pero mi trabajo principal y lo que estoy ahorita tratando de desarrollar más fielmente es lo que es la línea de joyería. Dicen en mi casa que heredé la locura de mi abuelo. Mi abuelo era una persona de oficios. Él de pronto quería ser barbero y aprendía y se compraba sus herramientas y era barbero. O de repente quería vender helados y se conseguía su máquina para raspados y hacía sus raspados. Y así, hacía un montón de loqueras, por así decirlo. Y yo soy así. Yo soy así, de repente se me ocurre una cosa y busco, investigo qué material se ocupa, qué es esto, y lo hago. Pero realmente, desgraciadamente no tengo esa vena en la familia de venir de generaciones de alguna artesanal o de algún oficio. No nací con eso, pero lo he ido yo desarrollando. Una amiga empezó a hacer lo que son las pulseras de piel con símbolos prehispánicos y las pintaba. Y yo creo que de ahí empezamos a hacer varios este tipo de cositas. Y se quedó ahí, se quedó ahí un tiempo, pasa la vida, vienen trabajos, viene carrera, viene todo esto. Y bueno, por cuestiones de la vida, el batallar en encontrar un trabajo, el batallar incluso con cuestiones de salud de familiares, me llegó a un momento en qué voy a hacer, de qué voy a sobrevivir. Yo tengo un hijo, tengo un hijo que mantener, ¿qué hacemos? Y empecé a hacer de nuevo las pulseras. De ahí se dio que de pronto me decían, no, hay unos aretitos, deberías de hacer. La misma gente me fue como empujando a hacer esto. Y en un evento nos topamos, yo traía ya la idea de volver a hacer los aretes. Y los traía a medias, traía el cuerito cortado, a medio pintar y traía material para hacer. Esto fue en México, en una galería que estuvimos ahí. Y a una compañera le gustó, me dijo, están padres, ¿por qué no vas por unas piedritas al centro? Pero ahorita que estamos en México y mirar, como que me empujó a animarme a empezar con la joyería. Por eso yo me enfoqué a la joyería y me atrapó, me gusta mucho, 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 mucho empecé. Me da mucho para experimentar en formas, colores, en diseños y me gusta mucho el colorido. Yo soy una persona muy monocromática en mí, pero me gusta dar mucho color a las demás personas. La inspiración que yo tengo es el mestizaje. Es mi inspiración en todo mi trabajo. Si te fijas, tengo cosas, el maíz, ahí tengo una cruz donde está una mujer morena y su cabello es maíz. Me gusta mucho el mestizaje y está en una cruz. Las calaveras vienen del mestizaje, toda la festividad de Día de Muertos. Entonces yo de ahí agarro y mi cabeza de diseñadora es donde entra en la mezcla de colores, en cómo agregarle una greca a una pieza específica y que se vea agradable, que se vea estético. Entonces sí hay esa fusión del diseño. Cuando tú estás vendiendo, cuando estás en el medio, la gente muchas veces llega y te dice oye, si me haces unos colibrís, oye, no tienes corazones, oye, no tienes tal forma. Y entonces esto te está nutriendo constantemente y te está inspirando a crear nuevas cosas. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar escuchando algo, alguna música, algún programa, incluso viendo alguna película. Mi cabeza en dos partes como que me ayuda a meterme en lo que estoy haciendo. Necesito yo ruido para trabajar. Y me gusta trabajar sola, me gusta estar sola mientras trabajo, no me gusta tener distracciones. De hecho trabajo mucho de noche. Sí es difícil. Yo siempre he dicho que me he ido por el lado difícil. Porque pues igual yo podría, al tener una profesión, podría yo buscar un trabajo en alguna oficina, dando clases, etc. Pero hago esto que es lo que me gusta y sí es difícil vivir de ello. Yo creo que es cuestión de darte a conocer y que la gente te conozca y poco a poco irte haciendo de un hombre para que esto mejore en cuestión económica. Pero sí es algo que hago, que eso es lo que me gusta. Me pierdo en ese mundo. O sea, puedo durar hasta 12 horas sentada trabajando sin que me moleste. Obviamente pararte a comer, pararte a hacer lo más necesario, pero seguir trabajando cuando tienes algún proyecto. Es mi vida, sí, me agrada mucho hacer. Lo que es la joyería, eso sí lo tengo que estar trabajando todo el año. Porque vuelvo a lo mismo, es la marca que decidí que va a ser la que me va a representar. Entonces sí me gusta mucho y me apasiona, pero sí hay veces que tengo que descansar de este trabajo y volcarme en otros para retroalimentarme a mí misma. Y no saturarme del mismo trabajo. Pero todo, todo me gusta. En sí, lo que más me apasiona es pintar. Ya sea una pieza que hice, ya sea una pieza que intervine, pero pintar, siempre tengo que pintar, eso sí. En unos aretes como estos, si los hago todos así de corrido, yo creo que me tardo alrededor de entre 4 a 5 horas. Con unos suajes que yo tengo de acero, este, es martillazo. Trabajo con martillazo, saco mi corte, que es por ejemplo este. Este tipo de corte es el corazón, la luna, los cuadros, los círculos. Eso yo lo hago con un suaje para que sea un corte más preciso. Hay que rematarle los bordes para que no se vean los filos tan, tan toscos. Me gusta poner texturas, puntos, líneas, achurados y demás, porque le da como más impacto a lo que es la pieza, le da más luz. Me ha costado tiempo identificar cuál es la piel que tengo que trabajar, porque hay pieles que ya vienen con algún, este, terminado con algún barniz. Entonces, este, bueno, ya la pieza quedó sellada, terminada, viene el armado. El armado yo normalmente siempre a todas mis piezas les pongo un detalle, ya sea un, este, espiral chiquito hasta una flor o algo más grande de lo que es filigrana de metal y ponerle su, su gancho por último. De ahí vamos al empaque, también, este, he trabajado, al ser diseñadora, he creado mi marca con mi logotipo, tengo mis empaques. No, nada más llego yo a un bazar y pongo mis aretes así en la mesa o en un exhibidor y luego ya los meto en una bolsita y vamos, no, no. Yo tengo mis cajas, mis empaques con su, con su marca, porque pues creo que, que la gente merece ese, ese detalle dentro de, del trabajo que va a comprar. Te fijas, son muchas etapas para llevar a, a una pieza. Estoy en busca de hacer rescate de, de cultura, entonces, este, pues me veo así trabajando piezas ya con, más soportadas o sustentadas hacia lo tradicional. Yo así me veo haciendo piezas cada vez más fieles a lo que es el arte, la artesanía más tradicional. Y hacer rescate de, de, de técnicas. Apoyen a todos los artesanos, de verdad, mmm, que no se pierda las tradiciones, que no se pierda. Ya estamos en un mundo bien globalizado y bien, ya, este, todo es, eh, tecnología, pero pues seguimos siendo seres humanos. Y seguimos, todos los que nos dedicamos al arte, de cualquier tipo, estamos dando un poco del corazón de lo que tenemos. Y somos, y somos los que mantenemos esa esencia del ser humano, que todavía estamos aquí, que no somos todavía unas máquinas. Este, pues que, que se apoye todo el trabajo artesanal. Y muy especialmente, bueno, por ejemplo, yo quiero hablar aquí de esta casa, Casa de las Artesanías, que es mi casa artesanal ahorita. Es el espacio que de verdad nos da albergue y nos da también mucho apoyo. Nos consiguen eventos en donde podamos ofrecer nuestro trabajo. Siempre están buscando cómo desarrollarnos y cómo ayudarnos a crecer. Entonces, que venga la gente a darse una, una vueltecita a este espacio, porque vivimos de esto más de 100 artesanos de lo que es el Estado de Huascalientes.